Ok, voy a hacer un video rápido acerca de, probando, este, que men en realidad significa, eh, quiero probar que están ocultando a una deidad femenina o un dios, una diosa femenina o el espíritu es algo femenino o la conciencia o es una fuerza que nos han ocultado, no sabemos, ok. Pero he probado en la Biblia que el hijo de hombre, esto está en inglés, pero en español lo voy a explicar. El hijo es el niño, un hijo. The son es el niño. Men significa hombre, ok. Ok, en la Biblia habla, y ponen en la Biblia son of men, el hijo de hombre, un montón de veces, en la Biblia aparece muchas veces y sale que inclusive para Jesús la palabra hijo de hombre es sagrada, inclusive, sí, para Jesús. Ok, entonces, el hijo de hombre, he probado en la Biblia que hijo de hombre, fueron llamados los profetas o los soñadores y en Deutronomio, en Deutronomio, no sé si lo tengo acá, en Deutronomio específicamente dice que, déjeme ver si lo tengo aquí. De verdad, estoy tan cansada porque me tienen de castigo trabajando, pero ya me voy a salir para poder hacer videos. No puse la información acá, si no, le hubiera dicho, abajo les voy a poner las citas bíblicas. Sale que el hijo de hombre son los soñadores, que son los profetas, que son personas puras de mente, de corazón, son personas que no han sido corrompidas en este lugar, llamado infierno, porque la tierra literalmente es un limbo. Entonces, ahora se ha convertido así y va a ser peor si no hacemos algo. Entonces, ¿quiénes fueron los hijos de hombre? Los hijos de hombre fueron el mismo Jesús, Daniel y otros profetas. Cada profeta es un hijo de hombre, por eso esas personas son especiales, porque son hijos de este hombre. Men significa hombre, ¿ok? Pero vamos a descubrir si men es hombre masculino o en realidad es femenina, porque nos están ocultando, todo tiene códigos, ¿ok? Entonces, si el hijo de hombre es un soñador, por eso se mata al soñador, al soñador de sueños, porque el soñador de sueños aparentemente es el heredero de la tierra, el heredero de la tierra. ¿Han visto la película, la ascensión de Júpiter, cuando esta chica, común y corriente, en realidad Júpiter, en realidad es la dueña de la tierra, pero ella no lo sabe, y ella trabaja como cualquiera, limpiando baños, pero en realidad su linaje, porque es la reencarnación de una diosa o de madre de esta película, de un ser, ¿ok? Ella es la reencarnación. Esto pasa aquí también. Dreamer, Dreamer, que es el soñador, es el hijo. El soñador es el hijo. Entonces, hombre es el sueño. El soñador, porque el soñador pertenece al sueño, el soñador es el hijo y el sueño es hombre. Entonces, soñador, el sueño, que es Dream, si lo ponen y lo decodifican, significa madre. Ya. Dreamer significa madre. Entonces, si el hijo de hombre es un Dreamer, el hijo es el Dreamer, entonces men es madre. ¿Ok? Men es madre. Y hay videos que dicen que el espíritu, el espíritu en realidad es chi, que es men. Y es que no soy la única que dice esto, porque estos son secretos. ¿Ok? Es madre. Ahora, en la historia, Yabadobat, Yabadobat es el Dimurio, para los que no han oído de él, fue un hijo. ¿Quién creó a Yabadobat? Sofía. Entonces, Sofía fue la madre de Yabadobat, porque Sofía creó a Yabadobat. Sofía es madre también. So, en la Yabadobat es Jesús. Aquí en la tierra, Jesús, ¿Quién fue? ¿Quién fue la madre de Jesús? María. Según la Biblia. ¿Verdad? Entonces, acá tenemos madre, madre, madre. En todas las historias, esto es gnóstico, esto es Biblia. En Génesis 1.27, cuando Dios Elohim, Dios Elohim, en Génesis 1.27, Dios Elohim también tiene una madre. ¿Y quién es la madre de Dios Elohim? Que tengo, que todo esto está probado. Voy a linkear los links. No lo tengo ahora, porque, voy a tratar de hacer esto rápido. La madre de Elohim fue Eva. Sí, fue Eva. Y se los puedo, se los puedo este, probar. Entonces, tenemos a madre, a madre, a madre, a madre. Todas ellas, son las creadoras, quien crearon, al hijo, quien creó, a Jehová Dová, madre creó, a Jehová Dová, madre creó, al soñador, madre creó, a Jesús, ¿no? Eva, madre creó, a Elohim, y así sucesivamente. ¿Y por qué nunca nos, nos hablan de madre? Nunca nos hablan de madre. Nunca. ¿Por qué la tienen escondida? ¿Por qué la tienen escondida? Esa es mi pregunta. Entonces, inclusive, cuando sale, quien insulte al padre, será perdonado. Quien insulte al hijo, será perdonado. Pero quien insulte al espíritu, no será perdonado, en esta vida, y en la otra. Entonces, quiere decir, o sea, no importa que insultes al padre, y al hijo, pero el punto es, que no insultes al espíritu santo. ¿Quién es el espíritu? Te están diciendo, que busques, ¿Quién es el espíritu? ¿Quién es el espíritu? Y de repente, es una energía femenina. Desde que todos, nos están ocultando, todo esto, quizás, no tengo pruebas aún, pero, ¿Ok? Entonces, en, es, en, eficiencias 1.17, dice que Jesús tiene un dios. Le llaman Jesús Hasagat, but, Jesús, Hasagat, el dios de este Jesús, ¿Quién sería? La madre. La madre. Entonces, por eso que en, en eficiencias 1.17, dice, Jesús tiene un, tiene un dios. Vamos a ver, a ver, les, vamos a escribir aquí, eficiencias, eficiencias, 1.17, ok, vamos, entonces, ah, aquí, vamos a usar el Google Translation, ok, sigo pidiendo, que el dios, que el dios, de nuestro señor, Jesucristo, sigo pidiendo, que el dios, de nuestro señor, que el dios, te están diciendo, que Jesucristo, tiene un dios, sigo pidiendo, que el dios, de nuestro señor, Jesucristo, el padre, glorioso, les dé, espíritu, de sabiduría, y de revelación, para que conozcan mejor, para que, lo conozcan mejor, entonces, sigo pidiendo, que el dios, de aquí, asking the God, of our Lord, sigo pidiendo, que el dios, de nuestro señor, Jesucristo, te están diciendo, que Dios tiene, que Jesús, tiene un dios, y si, quien fue antes, de Jesús, madre, antes que Jesús, fue madre, posiblemente, el dios, de Jesús, es ella, ok, por eso, que Jesús, para Jesús, men, es sagrado, la palabra, son amen, y es, madre, madre, ok, entonces, quieren más pruebas, dice, no está escrito, no está escrito, en tu ley, solamente, hay una parte, que Jesús dice, que solamente, a tu dios servirás, ok, Jesús dice, no está escrito, que solamente, a tu dios servirás, algo así, no sé, si lo tengo aquí, pero, vamos a ver el video, que estaba haciendo, otro video hoy, no lo tengo, no tengo en inglés, entonces, hay una prueba, solamente, Jesús dice, a tu dios servirás, solamente, servirás, a tu dios, Jesús, nos dice, no está escrito, que solamente, no, seguirás, a tu dios, entonces, te está probando, que Jesús, tiene un dios, déjame ver, en español, para terminar esto, no me tengo, que ir a dormir ya, writing, only, ok, dice, en Jesús, en Jesús, en Lucas, Jesús, Jesús, respondió, Jesús, respondió, Jesús, está respondiendo, tú, solamente, servirás, a tu dios, y le servirás, solamente, a él, Jesús, respondió, entonces, Jesús, está respondiendo, que, tiene un dios, Jesús, you only, the lord, you got, y ahí no dice, no está escrito, en tu ley, solamente, me servirás a mí, no, no dice, Jesús, nunca dice eso, Jesús, Jesús, nunca se dice dios, no sé por qué, pero en la biblia, yo he buscado, en toda la biblia, en toda la parte de la biblia, y hasta ahora, no veo, que Jesús, es dios, las personas, que enseñan, en las iglesias, dicen que Jesús es dios, pero la biblia, nunca dice, que Jesús es dios, ok, pero la biblia, dice, que Jesús, sigue a un dios, hay un ser, que está más arriba, que él, que la mayoría, le llama el padre, verdad, siempre, sale el padre, el padre, pero nunca sale, la palabra dios, dios sale, en diferentes, partes, pero mayormente, cuando Jesús, habla, habla del padre, ok, entonces, en esta, en esta parte, dice, solamente seguirás, a tu, a tu dios, solamente, entonces, está hablando, que él tiene un dios, que sigue, Jesús, tiene un dios, ok, entonces, eso es lo que les quería decir, inclusive, como, yo soy capricornio, los capricornianos, estamos, este, dirigidos por Saturno, mi mamá, se llama Saturnina, en femenino, otra vez, están seguros, que Saturno, es masculino, nos están escondiendo, muchas cosas, algo femenino, o madre, o una fuerza femenina, algo nos están ocultando, ok, 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 no sé, por qué, pero, quien estuvo, antes de Jesús, fue la madre, simplemente, entonces, si, alguien está más arriba, debería ser, madre, verdad, madre, como, lo de arriba, es lo de abajo, acá, quién es la adora de vida, las mujeres, arriba, si es una fuerza femenina, podría ser, ok, solamente, eso es lo que dice la Biblia, ahora, eso es lo que dice la Biblia, ahora que, digan, no, y los masculinos, de dónde salimos, no sé, solamente estoy codificando, porque el hijo es masculino, es una fuerza, una fuerza masculina, una fuerza, ¿no?, pero, la madre, es una fuerza femenina, o sea, es como, el menos y el más, algo así, pero, los dos, están conducidos, por la misma energía, porque tú, cuando, nosotros, cuando, enchufamos algo, en la electricidad, negativa y positiva, pertenecen a un, un solo vínculo, ¿verdad?, por eso, madre e hijo, ok, eso es lo que les quería decir, hablarles un poco, de la, por qué nos ocultan, la parte femenina, por qué está, por qué hasta ha sido, ocultada, esta parte, femenina, que es madre, ok,